Hola, bienvenidos. Vamos a hacer una clase de análisis matemático y en este caso vamos a hablar de las reglas de derivación. Con las derivadas podríamos hacer un curso completo o dos cursos completos de cuestiones riquísimas que nos regalan las derivadas y toda su complejidad y riqueza. Pero también con muy pero muy poquitito podemos cubrir prácticamente las necesidades de un curso elemental de física como en el que estamos metidos vos y yo. Vamos a ver ese muy pero muy poquitito, ese ABC de las derivadas que nos va a permitir cubrir todas nuestras necesidades de derivación en este curso. La cuestión es que como te conté en la clase de derivadas, para derivar hay que hacer la operación siguiente. Sea una función cualquiera y de x, entonces la derivada y prima de x es igual al límite para delta x tendiendo a cero del cociente incremental, o sea, delta y sobre delta x. Realizando esa operación en cada una de las funciones que vos necesites derivar encontrás la función derivada. Pero ocurre que emergen reglas de derivación que son muy sencillas y que podés contar con ellas para derivar sin necesidad de resolver la derivada en sí misma. Aplicando las reglas de derivación podés encontrar la gran mayoría de todas las derivadas que podés llegar a necesitar. Vamos a ver esas reglas. Empecemos con la función potencial. Imagínate una función como ésta, y que depende de x igual a 4x al cubo. Es claramente una función potencial. Si resolvés la derivada con su definición del límite, la encontrás y prima de x igual a 12x al cuadrado. Pero va a hacerlo, no es muy difícil. Y hay un par de ejercicios de la guía para este tema en el que se encuentran derivadas a partir de su definición. Pero la cuestión es que se puede generalizar para todas las funciones potenciales el resultado para hallar la derivada derivada. Y es así. La función es del tipo c por x a la n, donde c es un factor cualquiera, y n la potencia a la que está elevada la variable, donde n es un número natural. Entonces la derivada es n por c por x a la n menos 1. O sea, la potencia se transforma en un nuevo factor. Y la nueva potencia de la función derivada es la misma potencia que tenía antes menos 1. Todas las funciones potenciales, sea cual sea el factor que acompaña a la x, y sea cual sea su potencia, responden a esta regla de derivación. Probala con la fórmula del límite, es muy sencilla, y vas a ver que se verifica aún en casos raros donde la potencia vale 1, 0, menos 1, la que quieras. Ahora pasemos a otra regla muy importante. Funciones que son suma de otras funciones. Suponete que la función nuestra y de x es igual a f de x más g de x más h de x, cada uno de esos términos es una función nueva. Bien, la derivada de la función suma es la suma de las derivadas. O sea, y prima de x es igual a f prima de x más g prima de x más h prima de x, y así sucesivamente. Pasemos ahora a la función polinomial, sea nuestra función que depende de x, y de x igual a 3x a la quinta más 12x al cubo menos 5x al cuadrado más 7. Es claramente un polinomio, es claramente un polinomio, es claramente un polinomio, en este caso de grado 5, pero fíjate que cumple las condiciones de las dos reglas anteriores. Entonces la derivada y prima de x será 15x a la cuarta más 36x al cuadrado menos 10x. Utilice la regla de la función suma de funciones y la regla de las funciones potenciales. Pasemos a las funciones trigonométricas. Para resolver las funciones trigonométricas, obviamente hay que volver a hacer uso de la definición de derivadas con el límite. Y para eso tenés que recordar las relaciones trigonométricas de la suma y la resta de diferentes funciones. Es algo engorroso. Cuando la enorme mayoría de las funciones trigonométricas se resumen en dos, seno y coseno. Entonces vamos a tomar como regla las derivadas de estas dos funciones. Si la función primitiva es coseno de x, la función derivada es menos seno de x. Y si la función primitiva es seno de x, la función derivada es coseno de x. Con eso ya tenés el 90% de las necesidades de derivación con funciones trigonométricas. Pasemos a la regla de las funciones compuestas, también llamada regla de la cadena. Muchas veces nuestras variables están sometidas a dos funciones englobadas. Por ejemplo, la función seno de 3x. Fijate que la x está acompañada de un 3, eso es un producto. Pero además ese producto 3x es el argumento de la función seno. Entonces utilizamos la regla de la cadena, que dice que la derivada es igual a la derivada de una de la función por la derivada de la otra función. Como el orden de los factores no altera el producto, da lo mismo en qué orden haces las dos derivaciones. La derivada de 3x es 3, y la derivada del seno de un argumento cualquiera es el coseno de ese argumento. Entonces resulta igual, y prima será igual a 3 por el coseno de 3x. Otro ejemplo. Supongamos que nuestra función es 4x al cubo más 6, todo eso a la quinta potencia. Fijate que hay dos funciones englobándose una a la otra. La potencia quinta abarca todo el paréntesis, donde hay una función de x. Entonces la derivada y' será igual a 5 por 4x al cubo más 6, todo eso a la cuarta potencia, por 12x al cuadrado. Con estas reglas que te acabo de proporcionar tenés cubierto prácticamente todas las necesidades de un curso de física elemental. Pero más allá de eso, todo estudiante de física o de cualquier carrera con base matemática tiene que trabajar con una aplicación de funciones. Yo la que utilizo es GeoGebra, es de código abierto, y permite graficar, derivar, integrar, calcular, tiene una interfase muy amigable, y lógicamente tenés que dedicarle un tiempo para saber sacarle provecho. Y sin más que agregar para esta clase del ABC de la derivación, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.